La cámara de seguridad de una residencia grabó el momento cuando un desconocido sustrajo dos motocicletas de un taller en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En las imágenes se observa a un individuo cuando llega al lugar y procede a realizar dicho robo. El hecho ocurrió la madrugada del pasado domingo en un taller que se encuentra ubicado en la calle Duarte Esquina Libertad de este municipio. Mientras las autoridades policiales realizan las investigaciones correspondientes para identificar al malhechor. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.